Este, vámonos ahora con Eduardo Maldonado, primero con Irving Lozano para que no nos gane luego el tiempo y esta entrevista del pintor de José Luis Cuevas con el Chucky Lozano. Amigo de La Fórmula S, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos con Irving Lozano, jugador de Pachuca y flamante seleccionado preolímpico que espera ser olímpico el próximo año en Río de Janeiro. Irving, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, bien, gracias. Oye, me imagino que la prueba que se viene en unos días, que es el preolímpico, es un torneo que se tiene que ganar porque hay que cumplir un sueño que es estar en unos Juegos Olímpicos. Sí, claro que sí, es lo que estamos trabajando para eso y la verdad esa es nuestra meta, de ganarnos un puesto para los olímpicos. ¿Cómo recuerdas aquel gol que le haces a la América? Porque, digo, marca tu debut y ese día muchos conocimos a Irving Lozano, a las semanas siguientes conocimos al Chucky Lozano. Sí, sí, la verdad es un recuerdo que nunca se me va a olvidar, fue un momento muy especial y muy bonito y bueno, ahora pues sí, ya conocieron a Irving Lozano que es un buen chavo y bueno, yo creo que hay que trabajar y seguir mejorando. Me dio por igual porque iba llegando y me dijeron, no, pues te gusta el Chucky y sí, ya se me pusieron. Pues fue, yo estaba en una filial de aquí de México, de Pervedera de Pachuca y fuimos a jugar un torneo a Pachuca y ahí me vio un visor y ya después me mandaron a llamar para entrenar nada más y pues después de entrenar ya jugamos la Olimpiada y de ahí ya me quedé. ¿Qué pasó por tu mente cuando Enrique Mesa te llamó para enfrentar a la América en el Azteca? No, creo que fue de los momentos más nerviosos, más, con más ganas de jugar y la verdad fue muy especial ese momento. ¿Cómo no perder el piso, Chucky, por todo lo que has vivido en los últimos tiempos? ¿Cómo analizar, cómo decir todavía no logro nada o todavía puedo dar más mejor dicho? Pues la verdad lo que me ha puesto en el bien en la tierra es mi familia, mi esposa, mi hija y bueno, los profesores, mis compañeros, la verdad me han calmado y la verdad creo que siempre hay que mejorar y siempre hay algo que aprender, ¿no? Entonces yo creo que eso es mi base y con humildad y con trabajo es lo que me ha dado, ¿no? Oye, Chucky, analizando un poco a la Liga MX y actualmente en el torneo, eres al jugador que más le pegan en la Liga, ¿qué puedes decir al respecto? Y eres de los que menos finge una falta. Pues la verdad yo creo que nunca finco una falta, no soy de esas características y bueno, me pegan, pues sí, es el fútbol, ¿no? Pero bueno, es decisión de los árbitros no marcarla, sin marcarla y en eso yo no me meto. ¿Qué liga te gusta más en Europa? ¿Qué liga crees que puedas en algún momento tú pisar o te gustaría jugar? La inglesa. ¿Algún equipo en particular o la dejamos ahí? Así la dejamos. Perfecto. Ahí estuvo el Chucky Lozano, compañeros, vamos a regresar al estudio. Chucky, algo que le quieras decir a la gente ya de cara al preolímpico y de tu sueño, me imagino, de estar en Río de Janeiro de 2016. Bueno, que nos apoyen y que Dios queda, vamos a hacer algo importante. Pues ahí estuvo Irving, el Chucky Lozano, regresamos al estudio de la Fórmula X. Irving, el Chucky Lozano de Pachuca, ayer le ganaron 5-0 a Panamá. Tiene buen equipo, tiene buen equipo el Potro. Ojalá, ojalá puedan hacer un buen papel, primero calificar y luego un buen papel para los Juegos Olímpicos.